Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de la serie de Patapón 3 online con Momo Es más bien es crear una lista así Y esta vez estamos visitando a Destructor, a Kami, un miembro de aquí del server Que pues nos va a ayudar a subir de nivel, vamos a jugar unos cuantos niveles, vamos a ir medio equilibrados Pues para que esto se haga interesante y no nada más ir matando de un golpe a los enemigos Eso a veces empieza a ser castroso, entonces bueno, no importa Vemos que tiene una guarida muy bonita, de hecho es lo que voy a estar haciendo cada vez que entra alguna guarida Ver su guarida, mira por ejemplo tiene una entre tenebrosa y entre ya viene diciembre, vamos a engordar todos Uy este man me está llevando lo grande, así que está bien, vamos Le dije que me ayudara a levelear, o sea subir de nivel Entonces, en teoría no debería ser difícil Aunque quisiera llevarme a otro héroe, pero ya no tengo héroes chidos Tal vez Tondenga Tondenga si quisiera llevarlo chido Voy a llevar esta, el mítico Y pues estoy listo Vamos a hacerle, vamos a desplegar Y aquí vamos Tuve en PC Este es el online de PC Epaz, epaz El tutorial siempre está en la descripción mijo Oh, tenía leguita en pata Activado O él lo puso ¿Lol? ¿Qué pasa ahí? Coven tiene un gundabarrapa medio fuerte Vamos a ver ahorita con los monstruos, qué tal se desempeña No, esa ramita Vamos A ver, viéndote que cargaba que se arma Vientos Esos son los beneficios de tenerlo online Del patapón 3 Puedes conseguir botín que no es de tu nivel Que actualmente eso ya vendría siendo de nuestro nivel Y pues así te vas haciendo más fuerte ¡Lol! ¡Bringale, güey! Otra vez ¡Uy! Le tengo otra vez a este man Van a matar a nuestro compa ¡Uf! ¡Ole, güey! ¡Vente! ¡Vente! Uf! ¡Mum! ¡Pero me waktu! ¡Sí me escapazador! ¡Pero me lo mató! ¡Mum! ¡Lol! ¡Verdad! ¿Ya qué le iba a matar? ¡Neta! Bien, entonces ve segunda Si lo desarrolla bien Lo puede ser muy poderoso Ah, también sé que no es esta canción Yo creo que al final o aquí en una tarjetita va a estar apareciendo el video para que vayas a ese video y la escuches Y la puedas obtener De hecho, todo eso lo vas a encontrar en mi servidor de Discord Ahí está todo Estos chats Lo que sí es que no le hago mucho daño a la muerte En cambio el sí Y eso es buenísimo Vamos rápido, vamos rápido Este man se que me ha quedado rápido Y ahí está Bueno Entonces por eso A ver Ehida Les traduzco Por si no entienden así Que yo creo que ya la mayoría debe de saber el nombre de cada uno de estos en español Ejida Saula dormilante Porra de rayos Obús de hielo Y esta wea que es este Encantamiento fuerza La tuba de fuego Que creo que Se la voy a poner después acá No sé No subimos de nivel Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos con esto Sigamos con esto a ver qué mission pone Creo que yo traigo el chip De la de esa canción, eh Creo Yo también la quito Yo voy a atacar a lo loco No hay pedo Ni les hago daño, pero Cámara, güey Cámara, güey Oh, eso me pasó rozando Cámara, cámara, va, va, va Y ya está, mi lento Y ya está, mi lento Uy, les hago muy poquito Urli, güey Ha ha No, 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 no. Un mil. Ah, sí, mucho cachín, mucho cachín. Pero mejor en la chat. Y ya, ya lo mencioné esto y ya. Genial. ¿De qué nivel es? Uh. Pero no importa. Nos dieron mucho cachín. En los encantamientos, no armas mágicas. Bueno, se caracterizan como armas mágicas, pero como encantadas. Algo así. Ah, yo le iba a caer. Yo le iba a quitar la canción. Bien, aquí estoy. El mal se puso... En este nivel. No, no, no. Cámara, cámara, cámara. Aquí se lo puso. A él. No lo rompas, no lo rompas. No, nivel 17. No, nivel 17. No. 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 La voy a matar La voy a matar Ah, yo soy idiota Oh, la alcanzo a matar Perfecto Ya tengo imagen para la miniatura Cámara, wey, cámara Déjate venir ¿Tú también? ¿Esto es un patavergazo? Ay, está... ¿Cómo son castrosos estos enemigos? Yo lo mato Bien Ahora este va a ser el pego Es que este man trae la lluvia o yo lo traigo A ver... Oh, yo lo traía No tengo que quedarme aquí, así Él puede, él puede Él puede, él puede Vamos Con todo ¿Qué pides? Esos vatos les dan infartos Bueno, pero podemos pasarlo bien esta parte Vamos, vamos, vamos No No, ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por poco Pinche gárgola Curle, güey No ¿Conocer a Saturno es un cañagabank? Solo hagan pata, pata O sea, pata, pata, pata Y con eso este Ahora dos tiros O incluso puede ser tres Y yo digo que nada más son dos Pero ellos nos dicen que pueden hacer tres Así que Voy a festejar Estuvo intenso Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno Si vamos a nivel 20 Yo es lo que quería, subir a nivel 20 Ahorita van a ver Cómo se ve Ahorita van a ver cómo se ve Ahorita van a ver El diseño Uy, no Esto lo voy a vender También, yo creo También Esto, no Esto sí tiene armadura Blindaje Más bien Nivel 22 Y nivel 20 Bebé Oh, más daño Genial Eso se lo vamos a equipar A cañas alto No, si de por sí es una máquina En el offline No Uy, no Prácticamente ya Ya falta poquito Para acabarlo Ya, merito Chinguetes Ahí está Nivel 20 Y ya puedo llevar hacha Así que voy a llevarla A susurrapón O está El mítico No, a susurrapón Y vamos a ponernos El de más daño Vamos a quitarnos Rain Dance Que no sé por qué lo traigo Más daño Para que arco 2 Va a ver Ok, está bien Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten y suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si les gustó Un enorme saludo A Kami O sea A Destructor Y pues bueno Yo soy Montek Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!